En este mundo en que vivimos, todo parece muy raro Miras arriba hay un hueco, miras abajo hay otro hueco Cuando tú naces por un hueco, tú te alimentas por un hueco Cuando tú llegas a morir, también te meten a un hueco Siempre yo me muero por el hueco Cuando te fueras, ¿a dónde vas, Arturo? ¡Al hueco! Así es la vida en que vivimos, todo parece muy raro Lucha que lucha por un hueco, triste sería si no piensas en un hueco Yo me enamoré de una chica, que era hermosa y bonita Cuando le miro yo de cerca, su cara estaba lleno de hueco ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Arturo Figueroa, Enrique Mendoza y Ángel Espirosa! ¡Para Huán Bujo, Tingo María, la selva peruana! ¡Para Huán Bujo!